Y en esto de presumir me voy a tomar hoy el atrevimiento de decirle que el que esté yo acá al frente no es obra mía. Así que voy a invitar a los compañeros que van a asumir luego del 4 de agosto que nos voten, porque estamos de elecciones, esto es absolutamente electoralista, estamos de elecciones en la UPC, vamos a presentarnos en nuestro departamento Somos Solo Nosotros, el movimiento gremial docente, lista celeste, número uno, en la provincia de Córdoba hay tres listas, y para nuestro movimiento gremial docente, el candidato a secretario general es el compañero Roberto Cristali, nuestro ex secretario general de la delegación y actual secretario de organización de esta conducción. Así que lo vamos a invitar al compañero Roberto que se sume. Invitamos al compañero Roberto que se sume, después nos va a dirigir unas palabras, y ahora les vamos a hacer la presentación de los compañeros que se van a hacer cargo de, por supuesto que luego de salir electos, ¿no? que se van a hacer cargo de la conducción de este departamento. Así que les voy a ir presentando uno por uno para que se lleguen aquí adelante. La candidata a secretaria general es Rafael Alduveña del Tío, docente rural. Candidata a secretaria adjunta, Analia Révola, de Balnearia, docente de la Escuela Especial, Intendente Elvio Pedro Barabal. La candidata a la Secretaría de Administración y Acta, Marcela Maritano, de Arroyito, es seño de los jardines de infantes y de las escuelas de adultos, de la localidad de Arroyito. Secretario de Finanzas, ¿qué no saben quién? ¿Eh? ¿Viste? No hace falta que pregunté. Godano Alberto, compañero jubilado, hace mucho que es nuestro secretario de Finanzas, sigue Godano y hoy no pudo venir. Secretaria gremial de Inicial y Primaria, Claudia Mainardi, de la localidad de Morteros, es directora de la Escuela Bernardino Nivadavia, que hoy no pudo venir porque es miembro del jurado de los concursos, de las docentes que están concursando los cargos directivos. Secretario gremial de Secundaria Especial y Superior, Juan Cuaranta, de San Francisco, director de adultos, de Escuela de Adultos, gabinetista del 264, IPET 264 de San Francisco. Secretaria gremial de Jurisdicción Privada, Estela Río, nuestra actual secretaria gremial de la localidad de Arroyito, docente de la Escuela Dalmacio Vélez Salfiel de Arroyito, es nuestra actual secretaria de Jurisdicción Privada. Secretaría de Asuntos Jubilatorios, nos deja Mabel Dobis, que te veo de acá que estás, Mabel, nos deja Mabel, y va a asumir Marianela Peñalosa Ramqui, que ayer tuvo un accidente y no pudo venir, así que Marianela de la localidad de Balnearia, profesora de Lengua y Literatura en el IPET 261 y sus anexos. Secretaría de Prensa y Propaganda, Fenoglio Leandro, de San Francisco, profe de la Escuela Normal Superior Nicolás de Bellanera, en el 96 y en el 222. Secretario de Derecho Humano y Género, sigue Ariaza Rolando, de San Francisco, profesor del Colegio San Martín, del Colegio de Córdoba, que tampoco hoy pudo venir. Secretario de Acción Social, Mariano Ávila, de San Francisco, pero es profe de morteros, es hasta ahora delegado departamental. Vamos con la Secretaría de Suplentes de los compañeros, Secretaría de Administración y Acta, Luciana Capelino, de San Francisco, profesora de la Exproa. No sé dónde anda, Luciana, por allá viene. Secretario de Finanzas de Altos de Chipión, el profesor Gabriel Villarroya, profe del IPETIN 261 de Balnearia. Y las rurales, sí. Secretario de Gremial de Nivel Inicial y Primaria, Claudio Ortiz, de San Francisco, diseño de la Escuela Rionegro, está rindiendo Claudia también, así que no pudo venir. Secretario Gremial de Secundaria Especial y Superior, Gabriela Boyero, ellos, este tándem con el Juan Cuaranta hace todo el periodo anterior que están, ella se hace cargo más de superior. Secretario Gremial de Jurisdicción Privada, Damián Mossi, de Arroyito, y delegado de Tránsito, profe de Educación Física, tengo que decirlo así. Secretaría de Asuntos Jubilatorios Suplente, Mariana Franco, de San Francisco, directora del IPEN 326 de Freire, que no pudo venir tampoco hoy. Secretaría de Prensa y Propaganda, Suplente, Carina Ferreira. Secretaría de Alicia y Profesora del Colegio Superior de Almacio Vélez Salfiel de Las Barillas. Secretario de Cultura, Derecho Humano y Género, Agustín Mateo de Morteros. Y dan un montón de colegios, y los nombro a todos. Secretario de Acción Social Suplente, Jair Sarsur de Morteros, también profesor en como cuatro escuelas de Morteros. Ahora vamos con los delegados departamentales. Delegado departamental, titular uno, Walter Roberts, de Arroyito. ¿Está Walter? Sí, está. Segundo delegado departamental, de San Francisco, José María Castro. Tercer delegado departamental, de Las Barillas, Vale Vijarra. Cuarta delegada departamental, Fontanesi Graciela. Vamos, chelita. Quinta delegada departamental, Carina Carricondo, de Balnearia, y vice-directora de la Escuela Vicente López Planes. Sexto delegado departamental, titular José Bessone, de San Francisco, profe del Colegio San Martín. Suplente, primera suplente, Rafaela Ludoña. Segunda suplente departamental, de Arroyito, Patricio Oronado. Profe del IPTAIN 68 y del SELMA 60. Tercer delegado departamental, suplente, Romina Contreras, que es de Las Barillas, pero es profe del 287, de Saturnino María Las Piura. Cuarta delegada departamental, suplente, Ana Laura Peralta, de Brinkman, profesor de la Escuela Manuel Begrano, del SELMA de 121, Antonio. Quinta delegada departamental, de Balnearia, Mónica Magliano, maestra de la Escuela Doctor Pablo Julio Rodríguez. Y sexto delegado departamental, no vino, el profe Darío Ríos, de San Francisco, profe del IPET 50. Estos compañeros son algunos actuales miembros del Consejo y otros esperan asumir en este Consejo que pretende seguir conduciendo este departamento. Bueno, no tenemos oposición, necesitamos que nos voten para reafirmar que venimos haciendo bien las cosas y queremos seguir haciéndola bien. Y seguir haciéndola bien significa esto, representantes de todos los niveles, de todas las modalidades y de cada uno de los rincones de nuestro departamento de San Justo. No son solamente compañeros de las ciudades, sino en cada uno de los pueblos. Cuando decía Vale hace un rato, pluralidad, pluralidad no solo en el lugar de trabajo, sino pluralidad en el pensamiento. No todos los que estamos acá pensamos lo mismo. Tenemos ideologías diferentes, tenemos posicionamientos diferentes, pero encontramos en nuestras grandes discusiones del Consejo, les voy avisando que duran como 4 o 5 horas el reino del Consejo, más o menos como en las asambleas de delegados escolares que duran 6 horas más o menos. Por ahí preguntan cómo hacen los docentes para debatir algo. Y si estamos 6, 7 horas debatiendo para encontrar esto, que es encontrar qué es lo que nos une. Porque lo que nos separa es fácil de verlo, por ahí se ve a simple vista. Por ahí cuando decimos hola, chau, qué tal, ya no damos cuenta de qué lado está cada uno. Pero encontrar lo que nos une y lo que nos contiene a todos es lo más complejo. Y este Consejo, estoy segurísima, que va a encontrar lo que los une, va a seguir conduciendo este departamento y vamos a poder llevar al próximo Secretario General de la UPC de nuestro departamento San Justo. Porque si venimos a presumir de algo, es que nuestro próximo Secretario General es de acá, de San Justo.